Hola, cuando empezamos con astronomía hay dos preguntas básicas. La primera, ¿todos en el mundo vemos las mismas estrellas? Y la segunda, ¿las estrellas que vemos en el cielo cambian o son siempre las mismas? ¿Quieres saber más? Quédate. Acerca de la pregunta sobre si la época del año hace que cambien las estrellas que vemos en el cielo, vamos a hacer una pequeña dinámica. Para eso voy a tener que apagar las luces, esperemos que salga bien. Esta, bueno, realmente es una luna, pero bueno, va a funcionar como un estrosor porque genera un poquito de luz. Y este es el planeta Tierra, obviamente, no está en escala, es solamente para dar esos ejemplos. Voy a apagar las luces y esperemos que se vea bien. Les voy a explicar entonces cómo funciona esto de la época del año y las estrellas que vemos. Vamos a ver, recuerden que hay espacio en todo alrededor. El Sol es solamente una estrella, de muchas, pero es la más cercana. Pero en todas direcciones hay estrellas. Hacia acá hay unas estrellas, acá hay otras, allá hay otras, está todo lleno. Entonces, empezamos en primavera. La Tierra está en esta posición. En esta posición, la Tierra tiene una inclinación todo el tiempo de 23 grados. Si se fijan, nuestra derechita está así. Esto es importante porque con esta inclinación la Tierra gira así, en esta dirección. Cuando la ponemos, cuando está aquí y le da el Sol de frente, la mitad completa se ilumina. Esto en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, hace que la noche dure lo mismo y le pega igual casi a todo el planeta. Y aquí esto es en primavera. Entonces, el Sol gira, de día no vemos estrellas. Cuando tu país está aquí de frente, no ves estrellas porque el Sol lo tienes encima. Pero en la parte de atrás, acá hay muchas estrellas. En la parte oscura es de noche. ¿Ok? Entonces, gira y vemos ciertas estrellas hacia acá, en primavera. Ahora, vamos acá cuando es verano. Cuando es verano, si se fijan, el hemisferio norte recibe más luz por la inclinación que tiene la Tierra. De hecho, si vas muy al norte, pasa lo que le llaman la noche blanca, que no se mete el Sol en toda la noche porque siempre le pega la luz. En el hemisferio sur es invierno, casi no les pega la luz. Funciona así. Ahora, cuando va a ser otoño, para esto, estando aquí, las estrellas que ves en la noche, en el lado oscuro de la Tierra, pues son otras estrellas. ¿Ok? Cuando estamos en otoño, acá, igual, otra vez les da, ilumina el Sol a la mitad de la Tierra, es el equinoccio de otoño, en el cual la noche dura lo mismo, en los dos hemisferios. Y si te fijas, las estrellas que ves por la noche son las de esta parte de acá. Y en invierno, para el hemisferio norte, el polo norte apunta lejos del Sol, pero el polo sur apunta cerca, en la dirección del Sol. Entonces, los días son más largos ahora en el hemisferio sur. Por eso es verano en el hemisferio sur. Y las estrellas que vemos, ¿qué crees? Son otras. ¿Ok? Eso responde la pregunta de que si con diferentes épocas del año se ven diferentes estrellas. Pues ya vimos que la respuesta es sí. Ahora, vamos a ver las siguientes preguntas, pero voy a cambiar un poquito la manera de explicar esto. Ahora, para responder a la pregunta de si el lugar donde estás en la Tierra influye en las estrellas que puedes ver, quiero enseñarles algo. Miren, este está más fácil de entender. Y es pues un globo terráqueo, realmente es un globo. Y tenemos dos conceptos a entender. Uno se llama latitud, que latitud es partiendo del ecuador, es qué tan al norte o qué tan al sur estás. ¿Sí? Hacia el norte de cada cuadrito son 10 grados. 10 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 grados, si entendiste. Eso es para el norte. Y para el sur, igual. Es 10 grados, 20 grados sur, 30 grados sur, 40 grados sur, etcétera. Una dirección u otra. Esto se llama latitud. Y lo otro quiere decir longitud. Longitud es ahora partiendo como en qué parte del mundo estás. Eso también se cuantifica. Y eso empieza por acá. Empieza en Inglaterra, en Greenwich, aquí, en el cero. Acá pasa por Inglaterra. Y son también diferentes grados. 10 grados, 20 grados, 30 grados, así, en dirección este. Y también igual en dirección oeste. Y, pues, ok. Vamos a poner esto por acá. Les voy a enseñar, entonces, unos videos. Tomé un simulador para ver cómo se ve el cielo en diferentes latitudes. Y ustedes, después de los videos, me gustaría que pensaran y vieran si influye la latitud y la longitud. Y después de los videos, vamos a revisarlos. ¿Les parece? Vamos a verlo. Empezamos con Longyearbyen, Noruega, la ciudad más al norte del mundo. En el hemisferio norte, tu latitud indica a qué inclinación vas a ver a Polaris, la estrella del norte. En este caso, a 78 grados. La constelación más al sur que se ve es Leo. Y vemos a Orión, completamente vertical en el oeste. Y a Hércules en el este. Ahora vemos ciudades más conocidas, también muy al norte. En el norte, ya no se ve Pegaso en el horizonte como con Noruega. Ahora subimos la mirada entre 40 y 50 grados para ver a Polaris. En el horizonte sur, se ve la constelación de la Copa, o cráter en latín. Se ve Orión en el oeste y Hércules en el este. Seguimos con ciudades entre latitudes 40 y 50 grados norte. Vemos a Cefeo en el horizonte norte. Y Polaris no está tan alta. La constelación máquina neumática es la que se ve en el horizonte sur. Al oeste, seguimos viendo Orión, aunque algo inclinado a su lado izquierdo. Y en el este, seguimos viendo a Hércules. En esta franja tenemos muchas ciudades importantes en diferentes continentes. Hay gran variedad. Al norte empezamos en la cabeza de Cefeo. Polaris está todavía más abajo. Y hacia el sur, empezamos a notar ya la constelación de El Centauro. Orión sigue en el oeste más inclinado. Y en el este, seguimos viendo a Hércules. A partir de aquí, pasamos el trópico de Cáncer y entramos a territorio más tropical, con inviernos menos fríos. Polaris es visible solamente a un ángulo de entre 20 y 30 grados. Y si nos vamos al sur, algo interesante. Se ve el centauro completo y ya podemos notar a la cruz del sur. Al oeste sigue Orión más inclinado. Y hacia el este, Hércules. A partir de aquí, qué afortunados. Ya se pueden ver casi todas las estrellas que hay en el cielo. Polaris está muy cerca del horizonte norte. Y hacia el sur, se ve ya incluso la Aquilla. Ya es una constelación que está bastante al sur. Seguimos viendo a Orión, ya de lado completamente. Y en el este, Hércules, solamente una parte. La ubicación es fantástica, pero suele llover mucho y eso no es bueno para la astronomía. Esto es genial. Puedes ver a Polaris en el horizonte. Y si ves hacia el sur, puedes ver a la cruz del sur e incluso a las nubes de Magallanes. Lo cual es algo fantástico. Hacia el oeste se ve Orión acostado. Y hacia el este se ve a Hércules acostado. Por fin entramos al hemisferio sur. Pero en esta franja no hay tantas ciudades. A partir de este punto, Polaris ya no es visible. Es más complicado para navegar. Pero tienen otra alternativa. Se empieza a divisar la constelación de Octante. Que es como una especie de Polaris, pero para el sur, aunque mucho más tenue. Todavía se ve Orión, pero ya no se ve Hércules. En cambio se ve el escorpión. Esta es la última franja dentro de los trópicos. Pasamos por el trópico de Capricornio. Al norte empezamos con la Osa Mayor. Y al sur vemos a Octante. Y ya vemos también las dos nubes de Magallanes. La grande y la pequeña. Seguimos viendo todavía a Orión. Y hacia el este vemos a Escorpión. Y la cabeza de serpiente. A partir de aquí, ninguna de las culturas occidentales clásicas vieron estos cielos. Empezamos con parte de la Osa Mayor. Hacia el sur vemos la constelación de Pavo. Y seguimos viendo a Orión, del oeste. Y en el este todavía a Escorpión y cabeza de serpiente. Llegamos a las últimas grandes ciudades en el hemisferio sur. El cielo también es interesante. En el norte solo se ve una parte de la Osa Mayor. Hacia el sur ya se ven muy bien las nubes de Magallanes. A buena altura para verlas con telescopios binoculares sin problema. Vemos Pavo, Octante, Orión casi de cabeza. Y también a Escorpión y cabeza de serpiente. La población más al sur del mundo la pelean Chile con Puerto Williams. Y Argentina con Ushuaia. Es curioso que aquí, en el horizonte norte, empezamos con Leo. Que era lo que se veía más al sur, desde el polo norte. Y hacia el sur, vemos ya constelaciones como la grulla. Y lo más loco es que seguimos viendo a Orión al oeste. Y al este a Escorpión, Ofiuco y cabeza de serpiente. Bien, si vieron ya las simulaciones, tienen ya una idea. ¿Pudieron responder las preguntas? ¿Afecta la latitud? ¿Afecta la longitud? ¿Qué concluyeron? Pues mira, lo que vamos a hacer ahora es, te voy a explicar realmente, pues, qué es lo que afecta. Si lo que tú quieres es ver la mayor cantidad de estrellas posibles durante la noche, te conviene vivir lo más cercano del ecuador posible. ¿Ok? Porque si tú del ecuador ves hacia arriba, vas a poder ver todas las estrellas de este lado. ¿Sí? Todas ves hasta acá, casi hasta el polo norte. Y casi hasta acá, hasta el polo sur, en el ecuador. Si vives tú más al norte, digamos que vives acá por Canadá. O vives acá también, acá en el norte de Europa. Tú vas a ver el mismo rango de estrellas en el cielo. Digamos que es casi como un semicírculo. Pero las estrellas del polo norte, las estrellas que se venden en el polo norte, como Polaris y las demás, esas las vas a ver todo el año. ¿Sí? Esas las vas a ver todo el año las de acá arriba. Pero las de acá abajo, las que están acá en el polo sur, ni siquiera las vas a ver. ¿Ok? Si vives acá por Argentina, por ejemplo, o el sur de Argentina o Chile, pues también tú vas a ver casi todo el año las estrellas de acá del sur. Pero la estrella del norte, por ejemplo, Polaris, nunca la vas a poder ver. ¿Ok? Y cuando cambien los diferentes meses del año, vas a ver algunas estrellas nuevas de temporada, pero siempre vas a ver las del sur. Al igual que en el norte, aunque cambie la época del año, verás estrellas nuevas porque la Tierra apunta a otro punto del espacio por la noche. Pero siempre verás las del polo norte. Entonces, digamos que si vives en el norte, vas a ver como repetidas las constelaciones y las estrellas que están en el norte. Y si vives en el sur, verás como repetidas buena parte del año las del polo sur. En conclusión, si quieres ver muchas estrellas diferentes, con mucha variedad, todo el año, pues lo mejor sería vivir lo más cerca del Ecuador. ¿Bien? Por eso es importante esto de las latitudes. Si se fijan, la latitud importa muchísimo. ¿Qué tan al norte o qué tan al sur vives? Pero al final, la longitud no tanto. Si estás en la misma franja, por ejemplo acá, si estás en la misma franja, es interesante, aquí de longitud, es interesante ver que tanto romanos, como egipcios, como griegos, como chinos, veían las mismas estrellas en el cielo. Porque al final, cuando le dan la espalda al sol, ven la misma parte del cielo porque están en la misma, en una latitud muy similar. Y por eso también es que las constelaciones y las estrellas que tienen nombres de la mitología griega son solamente las del hemisferio norte. Porque los griegos nunca vieron estrellas del sur. Y por eso las estrellas del hemisferio sur, pues hay otras constelaciones, hay otras mitologías. Pero bueno, no son de los griegos porque ellos nunca las vieron. Y bueno, eso sería todo. Espero que te haya gustado. Disfruté mucho pensando en cómo explicar este tema. Espero que les haya gustado. Y bueno, si te gusta el canal, por favor suscríbete. Si tienes ideas, preguntas que quieres resolver de astronomía, por favor ponlas en los comentarios y pues las responderemos. Eso será todo. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía como en lo demás, ve más allá. ¡Gracias!